Dejandra y Nicolás se han perdonado y sellan su pacto con un inolvidable beso ¿Qué pasó? ¿Me desmayé en el beso? ¿Beso? No, te volviste a quedar inconsciente después de que el conserje te dio respiración boca a boca También estoy redondeando el sueldo como salvavidas Los ganosos calenturientes se encuentran sumergidos en lo más lejano de las aguas Demostrándose sus ganas incontrolables de aparearse Después de siete años de noviazgo, al fin nos vamos a casar ¿Sí o qué, mi amor? Mi amor, ¿por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!